Santo Espíritu de Dios Mora en mí, mora en mí Quiero ser llena de tu luz Mora en mí, mora en mí Si tu bella luz mora en mí La gloria de Jesús virla de Haré Mora en mí, mora en mí Soy de ti, soy de ti Santo Espíritu de Dios Mora en mí, mora en mí Quiero ser llena de tu luz Mora en mí, mora en mí Si me unges con tu fuerza y tu poder Al mundo nada tengo que tender Mora en mí, mora en mí Soy de ti, soy de ti Santo Espíritu de Dios Mora en mí, mora en mí Quiero ser llena de tu luz Mora en mí, mora en mí Quinto día de la novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor mío, Jesús Cristo Señor mío, Jesús Cristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por tu bien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Aparta de todas las acciones de ofenderte Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración para todos los días Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo Ilumina los corazones de tus fieles Concedenos que, guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos del que es recto Y negocemos con tu consuelo celestial Oración del quinto día Luz inmortal, divina luz Visita estos corazones tuyos Y llena nuestro más íntimo ser El don del conocimiento El don del conocimiento permite al alma Darle a las cosas creadas Su verdadero valor en su relación con Dios El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas Revela su vacuidad Y hace notar todos sus verdaderos propósitos Como instrumentos al servicio de Dios Nos muestra el cuidado amoroso Nos muestra el cuidado amoroso De un Dios aún en la adversidad Y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida Guiados por su luz Damos prioridad a las cosas que deben tenerla Y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee Oración Oración Ven, oh bendito espíritu de conocimiento Amén 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 mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Espíritu Santo, solta sobre mí. 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 Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, que quiero sentirte. CC por Antarctica Films Argentina